Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy es el turno de hablar con la gente de la licenciatura en Relaciones Públicas acerca de un tema muy interesante, tiene que ver con el marketing deportivo. Así que vamos a estar hablando de uno de los ámbitos de aplicación y de incidencia de los futuros profesionales en Relaciones Públicas y sobre todo que tanto ahora en época de deportes está dando que hablar. Así que en unos minutitos nos metemos de lleno en el tema de hoy y en nuestros invitados. Como siempre, saludo a todos los que hacemos integrados domingo a domingo en esta temporada. Número 11, Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperina en las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios, que hace posible que estemos ya hace 11 años con vos en el aire de la radio de la universidad. En cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar y si no, después te vas a nuestro canal de YouTube. Nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés todo el acceso audiovisual, material, para que sigas profundizando en la temática de hoy y conoces los currículums completos de nuestros invitados. Facebook, Instagram y Twitter, como siempre, arroba integrado CRU. Bien, dicho todo esto, me voy de lleno a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Como siempre que hablamos de las relaciones públicas, estamos con Melody Galante, magíster en Políticas Públicas, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional y licenciada en Relaciones Públicas. Se desempeña como docente de locución y oratoria y es integrante de la dirección de graduados y la coordinadora de la licenciatura en Relaciones Públicas en nuestra universidad. Melody, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Florencia, ¿cómo estás? Buenos días, qué lindo programa el de hoy, muy interesante la temática, así que un placer estar acá. Bien, gracias, Melody. Vamos a estar enterándonos en un ratito, dándole voz a ellos que son los que saben y especialistas en esta temática. Seguimos con la localía, presentamos desde la universidad también a Cristian Atance, máster en Administración y Dirección del Deporte y licenciado en Periodismo, consultor senior en Comunicaciones Corporativas y Financieras, docente universitario y fue coordinador y ha participado en muchos de estos integrados en nuestra universidad. Cristian, bienvenido, un placer volver a saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Florencia, Melody y también al resto de los panelistas y a todo el equipo de producción, a Angélica, a Diana y a quienes están también detrás de los controles. La verdad que sí, verdaderamente es un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, Cristian. Un placer que estés con nosotros. Vamos a recibir desde Colombia a Diana Piedraíta Betancur, administradora de empresas, gerencia en mercadeo, especialista en dirección y gestión deportiva. Posee una amplia experiencia en marketing de empresa para empresas y de empresas a consumidores, educación para el trabajo humano, relaciones con graduados, proyección social en instituciones universitarias, gestión deportiva e investigación en ciencias aplicadas al deporte y es coautora del artículo La ciudad deportiva, un modelo integrador y movilizador. Diana, un placer, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta desde Cali Ciudad Deportiva ponerme al servicio del deporte y sobre todo ampliar mi conocimiento y tratar de demostrar la importancia que tienen las relaciones públicas para este sector. Gracias, Diana. Un placer para nosotros. Recibimos desde Ecuador a Richard Iván Sanlucas Vanegas. Es magíster en marketing, ingeniero en marketing y negociación comercial internacional por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Máster en Derecho, Economía, Gestión y Administración de Empresas por la Universidad de Bordeaux. Es asesor en marketing y pedagogía en la Escuela de Licencias Profesionales. Conduce Ecuador. Actualmente se encuentra realizando una maestría en pedagogía, en formación técnica y profesional en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Es docente investigador en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología y es autor de Fomento de la Asistencia de Espectadores al Estadio Barcelona Sporting Club de Guayaquil, diseño de marketing. Y es un placer recibirte, Richard. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Es un orgullo para mí formar parte de este grupo de paneles y encantado por la invitación. Gracias. Un placer para nosotros. Desde Venezuela, estamos recibiendo a Yolmer Alexis Romero Sosa. Es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de los Andes. Máster en Marketing y Comercialización por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro científico de Administración y licenciado en Administración por la Universidad de los Andes. profesor en las cátedras de Marketing y Gerencia Deportiva en la Universidad de los Andes. Ascripto al Departamento de Ciencias Administrativas. Jefe de la Cátedra de Marketing y Emprendimiento. Conferencista, mentor, asesor de Empresas Deportivas. Y es autor de Modelo para la Toma de Decisiones de Gestión del Producto en el Deporte Profesional en América Latina, fundamentado en el principio de Parc Conditio. Bienvenido, Yolmer. Un placer. Hola, Florencia. Saludo para ti y para todos los panelistas. Muy contento de estar la tarde de hoy compartiendo este interesante conversatorio y dispuesto a aprender muchísimo. Gracias. Gracias a todos ustedes una vez más por tomarse un minuto para congeniar los tiempos y poder estar hoy desde diferentes partes del mundo hablando del marketing deportivo. Melody es una de las opciones de las salidas laborales que tienen los futuros profesionales en relaciones públicas desde varias aristas. Es un tema riquísimo en cuanto a los ámbitos de incumbencia que puede encontrar el relacionista público porque podemos hablar enfocados en el patrocinio, en la organización de eventos, en lo que es la gestión, en las relaciones públicas de un deportista o de un club o de una institución en especial. Así que es un tema que da para mucho y que seguramente estarán muy interesados nuestros alumnos. Sí, Florencia. Bueno, qué lindo panel. La verdad, como siempre, la producción de este programa trayendo especialistas de todas partes del mundo y está buenísimo también poder compartir con ellos sus miradas también sobre lo que pasa a veces en otros países. Creo para nuestros estudiantes eso es vital, poder salir un poco de las fronteras. Hoy por hoy el deporte ya no tiene fronteras, ningún deporte. La realidad es que, bueno, ahora estamos próximos específicamente al Mundial y creo que eso marca, ¿no? Cómo el deporte ya trasciende todo, cómo los futbolistas, digo, los jugadores y todos los productos que se venden ya de alguna manera son globales. Tenemos acceso a sus vidas. Ya hoy la gente sigue, ¿no? También la información sobre la vida. Ya son celebrities de alguna manera, se han convertido en los jugadores de fútbol. Entonces, en este sentido creo que ha quedado muy claro que la comunicación es vital para este rubro. Y como venimos hablando en todos estos últimos programas, creo que es súper interesante poder traer un espacio de trabajo que quizás hace algunos años tal vez como relacionistas públicos no imaginábamos o no teníamos tan claro. Me parece que hoy por hoy es un espacio donde sin dudas hay mucho que podemos hacer. Así que me parece súper interesante poder escuchar también a este hermoso panel que tenemos hoy en las diferentes disciplinas o espacios, ámbitos de trabajo, como vos bien mencionabas, ¿no? En poder trabajar directamente quizás para un club, para alguna disciplina principiante. Digo, hoy como también están creciendo otros deportes, quizás antes estaba este reinado del fútbol masculino. Hoy creo que hay muchas otras disciplinas, incluso el fútbol femenino, que está creciendo muchísimo también. Pero bueno, creo que es un ámbito con muchísimo potencial, sin dudas. Totalmente. Bueno, me gustaría comenzar a charlar con cada uno de ustedes acerca de los ámbitos de incumbencia. Bueno, y tenemos, como decía recién Melody también, de diversas disciplinas de las cuales provienen y sobre todo en las cuales se especializan. Solberg, me gustaría hablar con vos, entonces, de la parte, me parece, de gestión, ¿no? Y cómo el relacionista público puede también incorporarse en la parte de la gestión deportiva de diferentes maneras, ¿no? Pero sin duda el ámbito de la gestión, desde instituciones, clubes o demás, es un espacio que necesita la mirada de un relacionista público. Así es, Florencia. Como decía Melody, la industria del deporte es una industria muy particular. Es la industria de la pasión. Y muchas veces quienes dirigen el deporte se dejan llevar por la pasión asociada a lo que significa el resultado y en muchos casos pierden el enfoque, pierden el norte y terminan haciendo y diciendo cosas que van en contra de lo que significa la organización que tienen que liderar. Por lo tanto, esto, sumado a lo que significa el profesionalismo tan necesario en la gestión de las organizaciones, pues de alguna manera ese relacionista público juega un papel estratégico no solamente en la gestión de las comunicaciones, sino básicamente en la definición de la estrategia comunicación de la organización deportiva. A nivel de gestión es un área crítica, es un factor clave de éxito en lo que al manejo de organizaciones del deporte se trata, ya sean organizaciones del deporte espectáculo o cualquier tipo de organización relacionada a lo que es la actividad física corporal, el deporte y la recreación. Siempre será importante tener una estrategia clara en materia de comunicaciones corporativas. Y de alguna manera esa estrategia debe encontrar en el relacionista público la mejor palanca en lo que significa la aplicación de cada una de estas acciones necesarias para que la estrategia de relaciones públicas y de comunicaciones corporativas se pueda aplicar. Además, en América Latina particularmente es un área que está todavía comenzando, aflorando y que necesita realmente de la participación de profesionales en el área que logren conducir y llevar a buen puerto al deporte y sus organismos. Claro, totalmente. Qué interesante esto que decís, sobre todo la planificación, ¿no? Y tener un diseño en lo que es la gestión. Cristian, hemos hablado alguna vez con vos aquí de la importancia desde lo comunicacional también de tener una comunicación efectiva con una programación, digamos, un objetivo claro desde el don de comunicar, ¿no? Y ahí, sin duda, los relacionistas públicos son los que van diagramando un poco esta agenda y esta forma de hacerlo. Sí, sí, exactamente. A mí me gustaría contar una anécdota, ¿no? Que tiene ya sus años. En la Argentina tuvimos, digo tuvimos porque se acaba de retirar hace muy poco tiempo, un gran tenista, Juan Martín del Potro, que seguramente el resto de los panelistas también lo deben conocer. Él tuvo la suerte de ganar el US Open a una edad muy temprana, que era a los 20 años, en el 2009, era muy joven. Y era dando quizás sus primeros pasos. En aquel momento no había ganado tanto dinero y tampoco tenía la posibilidad de viajar con toda su familia a un evento. Tampoco llegó como candidato a ese evento. Por ahí estaba entre el grupo de los 10 favoritos, pero no era indiscutiblemente el candidato número uno. Y en ese momento él, bueno, había tenido una temporada en la parte previa donde había tenido una racha donde ganó 4 o 5 torneos, empezó a ser un poco conocido y trabajaba con una agencia estadounidense de marketing deportivo muy conocida, ¿no? Entonces, él gana ese torneo del US Open, que en realidad al final se fue un lunes porque se suspende, se provoca por 24 horas. Él gana el torneo un lunes a la noche y automáticamente, ¿qué es lo que quería hacer? Volverse a Tandil, a su ciudad local, natal, una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires, para festejar con su familia y sus amigos. ¿Y qué pasó? El equipo de relaciones públicas de la agencia de marketing estadounidense, que lo había contratado y que obviamente su objetivo principal era acercarles contratos y monetizar su proyección como tenista, le dijo, no, vos no te podés ir a la Argentina. Vos te tenés que quedar todo el martes recorriendo los programas de televisión y dando entrevistas. Nosotros, nuestro equipo de relaciones públicas te va a armar una gira, vas a ir por los canales con la copa, vas a ir a las radios, vas a dar conferencias, porque si vos querés que nuestro equipo de marketing te consiga buenos contratos publicitarios, primero te tenés que hacer conocido en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, él un poco arreganadiente, acepta el consejo que le dan y se queda un día entero, ¿no? O sea, él tenía una gran ventaja, por ejemplo, con respecto a Rafael Nadal, que es que hablaba bastante bien inglés y entonces, bueno, pudo un poco capitalizar eso, ¿no? Entonces, se toma el vuelo, martes a la noche, a última hora, llega a Buenos Aires a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, él automáticamente se quería ir a Tandil. ¿Y qué pasó? Le esperaron todos los medios capitalinos. Exactamente, y los medios y el equipo le dijo, no, no, vos no te podés ir a Tandil, vos tenés que hacer un día entero en Buenos Aires, tenés que ir a todos los programas de televisión, te vamos a armar una conferencia de prensa en un hotel céntrico, de ahí vas a ir a los programas de Solana Jiménez, a los deportivos, vas a conseguir un montón de entrevistas y recién al tercer día vas a ir a Tandil y recién al tercer día él pudo ir a Tandil y festejar con sus amigos, su familia y, bueno, obviamente lo pasearon en una autobomba de bomberos. Pero, bueno, ese es un poco nuestro trabajo, nuestro valor, ¿no? Y el equipo de Relaciones Públicas le decía, bueno, vos sos noticia hoy, ¿no? O sea, si vos dejás pasar tres o cuatro días, perdés una oportunidad muy grande como para darte a conocer y monetizar ese recurso. Pasó lo mismo también con Paula Apareto en los Juegos de Río. Ella compite el primer día, gana la medalla de oro y automáticamente el equipo olímpico argentino le dice, bueno, vos fuiste la primer medallista de oro, vas a ser la abanderada en la ceremonia en clausura, con lo cual tiene el derecho a permanecer en la villa durante los 17 días. No tiene la obligación de a las 48 horas abandonar la villa después de competir. Y ella dice, no, yo me quiero quedar acá a disfrutar. Le digo, no, vos te tenés que ir a Buenos Aires, tomate un avión, está dos, tres días en Buenos Aires y recién ahí después volvé a la villa, quedate todo el tiempo que te quieras, ¿no? Y que quieras. Y ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Tratar de encontrar oportunidades. En muchos casos estamos del lado bueno, ¿no? O sea, tratando de construir héroes. Pero bueno, a veces nos puede tocar trabajar con villanos, ¿no? O con héroes que en algún momento pasan al otro extremo y se convierten en villanos. Yo recuerdo, por ejemplo, Tiger Woods, cuando la mujer lo descubre también con un affair extramatrimonial, le pide el divorcio, se queda con la custodia de las dos niñas. Y él automáticamente entra a un pozo, deja de competir en su cima, ¿eh? Iba camino a ser el mejor golfista de todos los tiempos porque era una máquina de ganar. Tiene esa historia que llega a los medios. Empieza a perder mucho dinero también porque hay marcas que le bajan los contratos de patrocinio. Y dicen, bueno, si bien esto es algo de la vida privada y yo me vinculo con tu marca es porque quiero que sea mi embajador en la parte pública y en la parte privada también, ¿no? Y entonces, bueno, él deja de jugar y no se sabe por cuánto tiempo iba, si era un parate permanente o si era definitivo. Pero él en un momento, después de tres o cuatro meses, no recuerdo bien el tiempo exacto, llama a una conferencia de prensa, lee, hace un descargo, un mea culpa, y ahí anuncia que va a volver a jugar al golf. Y ahí se ve de nuevo todo nuestro trabajo, ¿no? Decir que ahí hubo todo un equipo de relaciones públicas que dijo, no, no, vos tenés que asumir tu responsabilidad, enfrentar a los periodistas, lee una declaración y, bueno, a partir de ahí inicia una nueva vida. Totalmente. Qué interesante esto que decís, Cristian, porque marca esto que mencionabas también, ¿no? Hay veces que se puede usar y nos toca hacer un trabajo para construir una figura con mucha buena predisposición y demás, y tantos otros, hay que lidiar con épocas de crisis, con no dar unos mensajes del todo los más agradables, pero de todos modos, ahí está el Departamento de Relaciones Públicas para poder hacer frente de la mejor manera y teniendo en cuenta todo el contexto que contas, ¿no? Lo económico, las marcas, la gente que lo sigue también, ¿no? Porque los deportistas hoy en día son inspiración de muchos jóvenes sobre todos y sus conductas tanto privadas, como decía Melody al comienzo, como las públicas son puestas y hoy los públicos con las redes y demás te lo hacen saber enseguida, ¿no? Si estás yendo bien o si te tienen algo para reclamar. Así que interesante, quedó planteado. En un ratito seguimos porque tenemos más programa por delante hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Después en nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas Umlan y allí tenés todo el ciclo 2022, 2021 y 2020, además del acceso a material audiovisual y de textos para profundizar en la temática que hoy estamos tratando, que tiene que ver con el marketing deportivo y las relaciones públicas, ¿no? Desde todas las aristas donde puede enfocarse un relacionista público, estamos hablando con gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina y obviamente vos que estás del otro lado y que haces día a día integrados. Diana, me gustaría hablar ahora contigo y que nos cuentes tu visión acerca de cómo el relacionista público puede inmiscuirse en lo que es el ámbito deportivo y sabemos que uno de tus trabajos tiene que ver justamente con esto de las ciudades deportivas, que es otro tema y que tiene que ver con esto del contexto que hablábamos hace un ratito y de cómo muchas ciudades se han convertido en ciudades deportivas sin quererlo en un comienzo, pero también insume toda otra cuestión de publicidad, turismo y de medios económicos que pueden traer a ese lugar. Bueno, el relacionista público en el ámbito deportivo no es muy reconocido, sin embargo, es un trabajo que se ha hecho desde hace muchos años. Por decir algo, Barcelona, para convertirse en una ciudad deportiva, hizo todo un trabajo de relacionamiento público que vino 10 años antes del mundial, perdón, 10 años antes de Juegos Olímpicos y comenzó con muchos eventos mundiales donde mostraban a Barcelona como una posible anfitriona de un megavento deportivo como son los Juegos Olímpicos. Cuando las ciudades se candidatizan a un evento deportivo, por ejemplo, el relacionamiento público es vital. Para nuestro modelo de Cali-Ciudad Deportiva, nuestro modelo de Ciudad Deportiva, tenemos a las comunicaciones y el marketing que son parte de todo este entramaje de las relaciones públicas como uno de los pilares de una ciudad deportiva. O sea, no puede haber una ciudad deportiva que no tenga un enfoque comunicacional, un enfoque de marketing, un enfoque de responsabilidad social, un enfoque de relacionamiento público. En el 2016 decía que el relacionamiento público es el arte de predecir, prevenir y preparar. Es por eso que estoy de acuerdo con los ejemplos que nos da nuestro compañero Cristian cuando habla de estos deportistas que de la noche a la mañana se convierten en influenciadores, en personas con mucha cantidad de seguidores, como por ejemplo el caso de Cristiano Ronaldo, que solamente cuando se pasó al... Cuando cambió de equipo, Cristiano Ronaldo se trajo a las redes sociales de este equipo gran cantidad de seguidores que lo hicieron pasar a estar en el top 10 de los equipos preferidos en redes sociales. Entonces, es muy grande el poder y la influencia que tienen estos deportistas, estos atletas, y es importante que los preparemos para ese manejo de medios y para llevar una buena imagen de su club, de su país, de su equipo ante los medios. O sea, que la gestión del relacionista público es muy importante. Sí, vieron que uno, yo a veces digo como hablo desde casa, en Melody ya te doy la palabra, pero vieron que a veces uno dice, pero a este muchacho o a este equipo, ¿quién lo asesora? No hay nadie detrás, vieron cuando uno dice se la va a mandar. Bueno, muchas veces imagino también que los relacionistas públicos, Melody, cualquiera que quiera contestarme, algo adelantó Cristian, muchas veces no es tarea sencilla, como dice Diana, ¿no? Porque uno puede planear una estrategia, puede proponer, puede decir esto sería lo mejor y demás, pero cuando se trata con personas, el fin último y la decisión última, muchas veces recae en la propia persona y en lo que quiera o no quiera hacer. ¿Melody? Sí, justo cuando Diana mencionaba a Cristiano Ronaldo, me venía el caso de hace muy poquito tiempo, donde él estaba en una conferencia de prensa y de repente tenía una gaseosa servida y él la corrió, dijo, esto no, y agarró un vaso de agua y al otro día las acciones de esa empresa cayeron un montón, digo, tuvo repercusiones en las redes sociales, fue tendencia. Digo, el poder de influencia que tienen, como decía Diana, no es menor en el manejo comunicacional de una empresa, sobre todo, digo, hoy por hoy que también hay una conciencia mucho más fuerte por parte de la ciudadanía con respecto a los productos que consume, a la alimentación, a la vida, la cuestión saludable, digo, hay una influencia importante de estas personalidades, entonces creo que, como vos decís, muchas veces también es difícil manejar esos ciertos ídolos, esas personas que quizás también tienen, bueno, mucha potencia en su decisión, muchas veces es difícil también decirles, bueno, ahora quedás acá y haces una gira, digo, a veces te pueden decir, no, mirá, yo me voy a mi casa, digo, hay también una decisión de la persona, pero bueno, y el contexto, esto que decías del contexto, porque está bien en este ejemplo que traemos de Cristiano Ronaldo sobre una bebida gaseosa, pero era el auspiciante y era el que estaba poniendo el dinero de esa competencia y del equipo y el que en el fin último pone el dinero para la pauta, que como todos sabemos, el deporte mueve millones de dólares y de dinero, así que también hay que lidiar con estas cuestiones, comerciales y también de egos o demás, como decía Melody, y cuando, bueno, uno puede proponer, pero la última palabra y saber lo que va a pasar en una conferencia o en una declaración la tiene el protagonista, ¿no? ¿Solmer? Sí, que me parece súper interesante lo que se está comentando y un poco desde la definición básica de lo que el marketing propone, el marketing desde el punto de vista administrativo, se encarga de manejar las relaciones de las organizaciones con sus públicos y si pensamos en lo que un relacionista público tiene que hacer, desde la organización deportiva suelen generarse diferentes códigos que deben ser comunicados, que tienen que ser codificados y transmitidos, hay códigos comerciales, hay códigos de desarrollo de marca y a veces esos códigos pueden trabajarse en función de hacer promesas que después tú ves si puedes cumplir o no, pero ¿qué pasa con la relación pública? la relación pública y el relacionista no puede hacer eso que si hace alguien que maneja el área comercial o de branding de la marca, porque el relacionista público es el encargado de transmitir con veracidad y con autenticidad lo que la organización es y desea ser en el tiempo, por eso estos conflictos de reputación se presentan cuando una organización contrata a un atleta, en el caso del deporte profesional, y el atleta rompe los códigos, porque entonces el relacionista público tiene que salvaguardar la imagen del atleta sin dañar la imagen de la organización, pero también debe cuidar la imagen de la organización y salvaguardar la imagen del atleta, es un trabajo muy muy delicado que requiere de mucho profesionalismo, porque un poco pensar en el ejemplo de Cristiano Ronaldo con la marca Coca-Cola, o sea, tras bastidores, ¿cómo estaban las relaciones del comité organizador de esa competencia con la marca Coca-Cola? ¿Y cuál es la consecuencia de ese acto personal, no sé si pensado o no, sobre la marca para lo que significa la organización de la competencia? Ahí hay que tener mucho cuidado, o sea, el relacionista tiene que actuar de urgencia en situaciones como esas y no permitir que ese tipo de actos se vuelvan a repetir, porque es que el valor institucional es mucho más débil que el de la marca, pero mucho más importante, porque las organizaciones construyen reputación institucional en el tiempo y es muy muy fácil perderlo, por eso es que es tan importante el papel del relacionista, porque ayuda a crearla, a mantenerla, a defenderla y a sostenerla en el tiempo, es fundamental el trabajo del relacionista público. Claro, como bien decía, Jolmer, es muy fácil perderlo en minutos y qué difícil es construirlo y volver a posicionarlo, ¿no? Eso es realmente un trabajo que a veces no me gustaría estar en sus zapatos para nada. Richard, vamos a escuchar también tu palabra, no sé si querés agregar algo específicamente a esto, pero tenés un trabajo muy interesante que habla justamente del diseño de un plan de marketing para fomentar la asistencia de espectadores a un estadio específico de la ciudad de Guayaquil y bueno, donde justamente todo ese plan de diseño de marketing pensado para el espectador también es tarea del relacionista público. Claro, por supuesto. Comprendiendo con lo que ustedes han dicho de relacionistas públicos, él es el encargado de crear los lazos entre la hinchada, se puede decir, y la empresa, la institución. Acá en Ecuador tenemos como un agagio, unas palabras que decimos el director técnico se va, los jugadores pasan, pero la institución queda. En el caso acá de la propuesta que yo hice del plan de marketing de Barcelona, de Barcelona Sporting Club, que el 29 de octubre su estadio es la final de la Copa de Libertadores, hay una rivalidad entre hinchadas aquí, que el Barcelona Sporting Club tiene más del 50% de hinchadas a nivel nacional y el estadio donde va cualquier estadio que pongan en cualquier ciudad del Ecuador lo llena, pero ese estadio no lo llena, sus propios hinchas no van y es por múltiples pasos. Entre esos el relacionista público son muy pocos que hay una baja cultura se puede decir del marketing deportivo aquí en Ecuador, ni siquiera existían hace unos 5 años que no existían ni en la carrera, hoy en día ya están promocionando eso de aquí, hoy en día ya se implementan más el marketing deportivo. Como ejemplo, me da vergüenza ajena porque yo soy hincha y socio de Barcelona, el equipo actualmente campeón de la Copa de San American independiente del Valle, ellos sí llevan más de 10 años fomentando cultura deportiva desde las divisiones menores, sus jugadores no solo ellos se insertan en que los jugadores aprendan a jugar fútbol, los enseñan a ser personas, son jugadores con cultura de formación deportiva, su alimentación, su forma de hablar, su forma de comunicarse, tienen una estructura, o sea, cambio por muchos años aquí en Ecuador simplemente los cogían para jugar pelota y se importaban nada más en los recursos, en cuánto iban a dejar en el club, cuánto iban a vender en camisas, etcétera, pero no se preocupaban en el ser humano. Hasta, no sé si quieren que siga o... Sí, 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 porque nos interesa esto de diseñar, ¿no? De cómo el relacionista público puede diseñar un plan de marketing entonces enfocado a un tema específico. En este caso, como vos contás, que los espectadores y los hinchas del propio club vayan al estadio, ¿no? Y uno a priori desde la carrera podrá decir, bueno, ¿cómo podría un relacionista público inmiscuirse en este tema? Bueno, generando, por ejemplo, un diseño de marketing para lograr que el público vaya a la cancha. Por ejemplo, yo en el artículo que realicé me basé al benchmarking y cogí como modelo el Borussia Dortmund, que es un equipo a nivel europeo que en cada partido metían sus 90.000 socios y aún así tienen socios activos que no entran con boletas, pero ellos tienen esa inclusión que incluyen al socio, hacen participar al socio en múltiples actividades, tienen comodidades en el estadio para el socio, uno de sus puntos fuertes son la inclusión en silla de ruedas a las personas no videntes, tienen socios mismos que asesoran a gente no vidente y los ponen al lado porque les expliquen cómo va el partido, los incluyen, hacen que los jugadores participen en firmas, convenios, socialicen con los hinchas, con los socios, hay un complemento ahí. Acá en Ecuador poco a poco se ha ido incrementando eso, no estamos al 100% como yo el compañero yo, hay una falta de cultura en Latinoamérica, pero lastimosamente que hay mucho el yo mismo, el hedonismo que no, que yo soy el presidente de Barcelona, que aquí empiezan una guerra interna y no se especializan en algo fundamental que son los hinchas. Y vuelvo y reitero como decía al comienzo los jugadores pasan, las directivas pasan, los presidentes por la institución que hoy en día Barcelona está a punto de cumplir 100 años y por su casi 100 años de fundación lo han elogido como el estadio C, las Copas Libertadoras donde las miradas desde esta semana todo el mundo está poniendo las miradas en el estadio, lo están adecuando, lo están pintando, el propio equipo que está para la final no está trabajando en el estadio, ha ido a trabajar a otro lado para salvaguardar la cancha, están pintando las gradas y uno de esos puntos que la gente no va al estadio es por la inseguridad, no hay seguridad. Hoy día mismo todo el Ecuador está inseguro, hay mucha mucha inseguridad en el país, en la ciudad ni qué se diga, la gente prefiere pagar un Perpreview o una aplicación y ver el partido en su casa en familia comerse una parrillada o asado como dicen allá en Argentina y no y prefieren no, para qué me voy a ir al estadio si voy en carro me lo dañan si voy en si voy a pie tengo riesgo que me roben entonces toda una implementación todo un diseño se debe salvaguardar en el caso de la final de Libertadores tuvo que intervenir el municipio la municipalidad de Guayaquil el propio estado para dar seguridades ya se propuso un plan un plan donde en ese día por lo menos alrededor de dos kilómetros no van a pasar ni un vehículo para que toda la gente que viene del exterior y también los locales vayan al estadio puedan ingresar de manera segura claro totalmente y pensando en esto que cuenta Richard Diana estaba pensando en esto de lo que nos contabas de las ciudades deportivas pero digo como también el relacionista público tiene que ir diseñando por ejemplo para determinados eventos espera que lleguen hinchas de distintas partes de Latinoamérica ver la final de una copa en este caso de la copa Libertadores digo también como elaborar un plan de marketing que abarque al turismo que abarque también la seguridad este trabajo multidisciplinar uno diseña pero está en conjunción con un montón de otros sectores bueno te cuento como lo estamos haciendo aquí en Cali aquí en Cali hemos tenido juegos con Americano Junior con la presencia de 41 países de toda América y acabamos de tenerlos el campeonato mundial de atletismo sub 20 con 160 países estos son eventos son de gran magnitud para nosotros que hicimos como una buena práctica lo que hicimos fue que nosotros como institución somos la Secretaría del Deporte somos una institución pública lo que hicimos fue articularnos con diferentes instituciones entre ellas nuestras mismas secretarías a la Secretaría de Desarrollo Económico convocamos a la Secretaría de Movilidad a la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación a todas las secretarías que tuviesen relación con este evento a la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Cultura Diana te silenciaste a ver llegamos hasta la Secretaría de Turismo la Secretaría de Cultura con esto conseguimos que este evento se convierta en un evento de ciudad porque un evento de ciudad porque al estar todos involucrados todos somos responsables de la movilización desarrollo económico por ejemplo de dar una exoneración de impuestos para el evento de tal manera que el evento sea un atractivo para la ciudad estas estrategias son muy importantes otra estrategia que estamos haciendo por ejemplo es evento teníamos un escenario deportivo estadio Pascual Guerrero que estaba destinado a eventos de fútbol Cali y América son nuestros equipos más relevantes de la ciudad y prácticamente estaban destinados a este ejercicio del fútbol masculino que hicimos en un gran ejemplo de inclusión de equidad invitamos a la selección Colombia Femenina la selección Colombia Femenina es en este momento la segunda mejor selección de Latinoamérica en resultados tiene mejores resultados que nuestra selección masculina sin embargo la selección no tenía un escenario deportivo en Colombia y nunca había jugado a nivel internacional en Colombia porque no tenía un escenario entonces invitamos a la selección para que Cali fuese la casa de la selección Colombia esto es increíble pero inicialmente cambió por ejemplo la percepción del fútbol femenino cambió esta percepción de decir que las mujeres no sabían jugar el fútbol hasta ir a estos eventos deportivos ver a las mujeres jugando fútbol y saber que tienen muy buena calidad técnica cambió en el sentido de que atrajimos a nuestro escenario deportivo a la familia obviamente equipos de Cali y América tienen hinchada y de pronto la familia queda relegada de este espacio entonces este evento femenino hizo que la familia volviera a disfrutar el evento deportivo porque a este evento se podemos llevar niños desde los dos años de edad o sea que nuestro escenario deportivo ahora es un escenario multipropósito el evento deportivo atrajo inicialmente 10 mil personas el último evento deportivo fue la semana anterior un fogueo entre Colombia y Paraguay y atrajimos 36 mil personas al estadio o sea que el estadio estaba repleto y en un ambiente muy diferente al ambiente de los partidos masculinos o sea que todo esto es labor de relaciones públicas ¿por qué? porque la labor del relacionista público es en la secretaría en este caso ha sido atraer la inversión privada mostrarles que hay otro tipo de eventos que se pueden hacer en este escenario deportivo atraerlos a los eventos deportivos mostrándoles la transformación de ciudad que se pueden dar a través de estos eventos deportivos entonces el relacionista público en este caso es muy importante porque tiene que mirar cuál es el objetivo real de ese evento deportivo o sea cuál es el objetivo real del evento deportivo para qué estamos haciendo este evento deportivo y comunicarlo a estas empresas que van a invertir en este evento deportivo porque en este momento el evento deportivo que inicialmente era apoyado 100% por la secretaría ahora es apoyado por patrocinadores privados claro totalmente interesante esto que decís Diana porque además toda esta investigación previa y todo este trabajo mancomunado con las distintas secretarías y demás termina logrando un objetivo mucho mayor y superador de lo que estaba pensando en un momento que es como vos decías recién por ejemplo que las familias vuelvan al evento deportivo y darle visibilidad a una cuestión de género que quizás no era el fin último pero que se desprende de todo este trabajo seguimos hablando en unos minutitos nos queda todavía más programa por delante hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés y si no en nuestro canal de youtube nos buscas como conversaciones integradas un lamp y allí tienes todo el material audiovisual los currículum completos de nuestros invitados y material de acceso para seguir profundizando en la temática hoy charlando del marketing deportivo y las relaciones públicas hace un ratito Richard decía esto de que a veces se deja simplemente a que el deportista sea parte de un equipo y no no se va cultivando digamos a él mismo ni formando su figura y hoy en día cada uno su propia marca cristian cada uno de los deportistas por más que juegue colectivamente termina siendo su propia marca y depende de sus acciones depende de su preparación depende de su desenvolvimiento y quien lo maneje también detrás todo lo que puede conseguir después extra deportivamente sí totalmente y yo creo que por eso es fundamental todo el trabajo que se hace alrededor de preparación de capacitación volviendo también a un ejemplo de otro gran deportista que tuvimos en la Argentina Emanuel Ginóbili que bueno hace poco ingresó al Hall de la Fama en Estados Unidos ganó cinco anillos en la NBA etcétera él antes de desembarcar en la NBA fue muy exitoso jugando también en Europa ganó todo lo que podía ganar en Europa también jugando con el Kinder Bologna en Italia y cuando llega a los Estados Unidos es una de las cosas que más le sorprender siempre lo cuenta ¿no? de cuál fue el cambio más notorio que encontró cuando pasó del básquet europeo de primerísimo nivel al americano dejó precisamente la formación en cuanto al manejo con los medios de comunicación en la construcción de marca personal recibió muchísima capacitación constantemente mucho coacheo y a tal punto de con recomendaciones de bueno por ejemplo cada vez que habla con los medios no utilizar lenguaje técnico sino que tratar de hablar en llano no contestar de mala manera con sí y no sino que tratar de aprovechar cada pregunta y lo que siempre a él le decían es bueno acá en la NBA es un negocio un gran negocio pero que tiene cuatro cuatro patas fundamentales si se queda una de esas patas el negocio no funciona y él decía bueno por un lado están los dueños de la franquicia los accionistas por otro lado están los jugadores o los técnicos los protagonistas por otro lado están los fans y por otro lado están los medios de comunicación los medios de comunicación juegan realmente un rol muy importante y si no se los trata adecuadamente ese negocio puede quedar medio enclenque puede no estar recaudando todo lo que necesita recaudar por eso hacen mucho mucho foco en eso y un poco tomando el ejemplo que desarrolló John Mar con Coca-Cola y Ronaldo hay muchas ligas y muchas federaciones nacionales internacionales muchos organizadores de eventos donde está marcadamente regulado como tiene que ser el tratamiento a la prensa vos por ejemplo no podés no ir a una conferencia de prensa pautada y si no vas te dicen bueno la multa son de 50 mil dólares y si vas y contestás de mala gana también la multa es importante o por ejemplo se sanciona a ese tipo de actitudes y probablemente puede que un organizador de eventos en algún momento le haya pasado la factura o en otro momento le diga a Cristiano Ronaldo este tipo de cosas no se puede hacer este maltrato a un sponsor a una marca eso se tipifica como una como una falta grave y puede ser sancionado eso es algo que realmente por lo menos en Argentina falta nosotros tuvimos una experiencia muy recordada donde un técnico Diego Maradona ya fallecido cuando era técnico de la selección argentina se refirió de muy mala manera con un periodista en vivo y bueno acuñó esa famosa frase que no la quiero repetir pero bueno pasó como si nada cuando en realidad si una institución tiene de antemano reglas claras eso debió haber sido claramente sancionado uno no puede hacer la vista de hacerse el distraído y mirar para el otro lado diciendo acá no pasa nada por ejemplo hubo un momento donde los jugadores de la selección de fútbol porque a uno de los jugadores se le había acusado de consumir marihuana en una concentración decidió por ejemplo no hablar con la prensa en represalia y estuvo más de dos años y medio el equipo de todos los jugadores de la selección sin hablar con la prensa esas cosas tampoco pueden ocurrir y lo que me parece con esto quiero darle también espacio a mis colegas lo que me parece muy interesante es que la formación también tiene que llegar no cuando un jugador o un deportista tiene visibilidad y bueno alcanza la autoridad etcétera sino que también hay que trabajar mucho en la formación y en ese sentido hay algunos clubes de fútbol por lo menos en primera edición en Argentina que están siendo bastante coherentes en ese sentido trabajando con chicos de 14, 15, 16 años en términos de comunicación y sobre todo en el manejo de las redes sociales porque ¿qué es lo que pasa con las redes sociales? por más que yo borre un posteo el posteo una vez que sale queda queda ahí y no hay forma de volver atrás y eso en el futuro me puede generar perjuicios muy importantes recordemos lo que pasó con esos tres jugadores de los Pumas en un momento histórico los Pumas le ganan por pioneres en la historia a los All Blacks en un torneo internacional a la selección digamos número uno del mundo en Australia de visitante pasan a hacer ebues ¿qué pasa las dos semanas? se conocen unas comunicaciones centrales ni siquiera Whatsapp eran de Blackberry Messenger cuando el capitán y dos jugadores de selección tenían 14 o 15 años o 16 años con contenido racista y automáticamente la condena de la opinión pública persiona hacia la federación la federación lo suspende al capitán le quita la capitanía hasta que después bueno vuelve un poco fojacero lo suspenden le quitan un poco le levantan la suspensión pero le quitan la capitanía ¿no? y eso ¿por qué? por algo que había pasado 10 años atrás ¿no? que muchos decían bueno pecado de juventud de inexperiencia y además Blackberry Messenger era una conversación también privada ¿no? que bueno alguien capturó la pantalla y la trajo 10 años después pero bueno eso es yo creo que algo que también es importante como para ir trabajando ¿no? claro totalmente esto que decía Melody hace un ratito que todo lo que cada uno hace ya en su vida privada pero las redes por más que son públicas reflejan mucho de los pensamientos de la vida privada bueno hoy son tenidos en cuenta para bajas de contratos o para contrataciones o para que después el público realmente te diga ah sí mirá lo que pusiste hace tantos años y es lo que vos decís una vez que está hecho alguien lo capturó y lo tiene guardado esperando el momento para hacértelo valer sí hubo un caso muy interesante con esto también quiero darle espacio también a los colegas con el creador y fundador de CrossFit ¿no? CrossFit es una marca por lo menos dentro de lo que es gimnasio como actividad agróbica muy bien posicionada a nivel mundial incluso en Estados Unidos mueve muchísimo dinero por la franquicia que pagan los gimnasios para poder proveer entrenamiento y están los juegos CrossFit ¿no? competencias que mueven muchísimo dinero han atraído a una marca muy muy importante televisión como Rigo etcétera el fundador y el CEO de esa compañía que es una compañía privada tuvo el año pasado o poco más de un año atrás un comentario un poco desafortunado en Twitter sobre todo haciendo un poco de relación con la pandemia y este movimiento Black Lives Matter que bueno fue muy mal recibido muchos de las estrellas de los competidores que participan de esos juegos que yo ya no quiero saber más nada con este movimiento no voy a competir más en los CrossFit Games Rigo que estaba dispuesto a renovarle el contrato que vencía que todavía no vencía pero que ya tenía la intención de renovárselo por un par de años más dijo no no solamente no te lo voy a renovar sino te lo voy a cortar dijo yo no quiero tener relaciones con alguien que tiene comentarios de ese estilo y automáticamente hubo tanta presión que el primero termina por un tuit termina renunciando a ser CEO de la compañía que él había creado y supuestamente lo que anuncia públicamente es que también hasta vende sus acciones y deja ser accionista de la compañía todo por un tuit desafortunado si él hubiera tenido alguien que lo asesorara o lo asesore en términos de comunicación seguramente se hubiera ahorrado todo ese dolor de cabeza ¿no? Totalmente ¿Solmer? Sí hay cosas que deberían ser parte de la naturalidad de lo que significa ser un atleta profesional pero existe suficiente evidencia que nos hace pensar que no es así que ciertamente el atleta se prepara muy bien para la competencia pero en algunos casos obvia aspectos fundamentales de su formación profesional que le van a ayudar a crecer y mucho más rápido de lo que él se espera cuando desarrollamos un plan de marketing en una organización deportiva ese plan contempla una serie de estrategias y de tácticas que buscan generar visibilidad y notoriedad y en el presupuesto del plan se dispone de una cantidad de recursos para pagar por esa visibilidad en ese momento cada acción paga para lograr visibilidad tiene que ser absolutamente controlada tiene que ser muy muy bien conocida y muy bien definida por lo tanto todo aquel que de alguna manera va a participar en representación de la organización debe hacer las cosas bien o sea hay que capacitarlo y es muy común que en el área del deporte el atleta tenga limitaciones a la hora de expresarse en público tenga limitaciones a la hora de moverse en espacios donde hay gente y se tiene que relacionar con él entonces hay que trabajar asuntos de capacitación yo tengo una experiencia muy interesante en el fútbol profesional en mi país con el equipo campeón estudiantes de mediría en el año 2019 me tocó trabajar con ellos un poco para pulir sus habilidades comunicacionales y empecé dándome cuenta que tenían muchas limitaciones para conversar inclusive entre ellos como parte del equipo y desarrollamos algunas dinámicas que me llevaron a vivir cosas muy interesantes por ejemplo el primer encuentro grupal que tuvimos con los futbolistas le pedimos a ellos que contaran un poco su sueño que nos hablaran de qué era lo que ellos estaban buscando desde su profesión y hacia el futuro y una plantilla de 40 jugadores hablaron dos o tres los demás fue imposible sacarles algo en esa primera experiencia pero ya luego de seis meses la cosa fue muy interesante porque después de seis meses ya yo no hablaba hablaban los jugadores todos se habían dado cuenta de lo importante que era lograr comunicarse entre ellos y con otros para poder posicionarse como marcas personales pero también para apoyar todo el esfuerzo comunicacional de la organización del club y pasa algo adicional con las relaciones públicas fíjense ustedes la relación pública normalmente dedica la mayor cantidad de su tiempo y su talento a manejar situaciones de comunicación que suelen ser espontáneas es decir que se dan por otros hechos diferentes a los que nosotros desde la organización estamos promoviendo ahí es donde hay que tener habilidad para manejar ese tipo de circunstancias y pareciera ser que es donde menos calificación tienen quienes se encargan de las relaciones públicas en el sector deportivo entonces es muy importante saber reconocer cuándo hay que actuar para resolver o solventar una situación de reputación sobre todo porque y no me cansaré de decirlo el que trabaja en el área del marketing y es responsable de la monetización de la marca trabaja mucho pensando en el corto plazo el que hace branding también trabaja de la mano con el comercial para poder apoyar la experiencia de marca que se pueda monetizar pero el relacionista público es el que mantiene el valor institucional en el tiempo independientemente de cuál sea su realidad como organización que tenga una percepción favorable depende del relacionista público entonces es un reto el que se tiene desde las relaciones públicas para hacer que los clubes que las organizaciones que los atletas se mantengan en las mejores condiciones posibles en temas de notoriedad memorización y recordación institucional bien clarísimo y en línea de lo que decía Richard hace un ratito que las personas van pasando pero lo que queda siempre ahí es la institución Diana apelando a tu capacidad de síntesis porque tengo que ir cerrando el programa te doy la palabra bueno allí aparece el atleta como influencer que debido a la inmediatez y la rapidez de la interacción con las redes sociales es difícil controlar entre comillas este ambiente debido a que no es el atleta de los del siglo pasado que no tenía voz política por ejemplo en este momento tenemos atletas que tienen una voz política y pueden ser grandes influenciadores de su entorno o sea se pueden adherir a una campaña política por ejemplo como en el caso de Colombia vimos en la pasada campaña atletas que se adhirieron a ciertas campañas y que convocaron gran cantidad de seguidores para estas campañas como el club como la selección a ver Diana que te silenciaste a ver ahí como prohibirles que hagan esto entonces allí está la función del relacionista público como formar a estos deportistas como formar a estos grandes influenciadores para que no dañen el nombre del club de la institución o incluso de la misma selección de su país en aras de expresar su pensamiento bien clarísimo Richard voy contigo lo último que quieras decir y cierro claro igual como completando con los compañeros aquí Diana y Yolmer el profesional es la es la mira de los niños es como los niños hoy en día los quieren ver en un futuro idolatran a Messi a Cristiano Ronaldo acá en Ecuador el capitán de Barcelona de Meandías él lo tiene como ejemplo a él nunca se lo ha visto en ningún caso de accidente de tránsito ni que lo han visto en tragos ni incidentes públicos ni nada es más él se ha preparado aquí en el país en la propia institución Barcelona resaltó que él se estudió para director técnico ya se graduó de director técnico y armó su propia escuela de fútbol ya tiene su propia escuela aunque todavía está vigente él ya está pensando en un futuro como lo hizo también hace una década atrás el actual presidente de Barcelona Carlos Alejandro Alparo Moreno que también él armó su escuela de fútbol y muchos hoy en día jóvenes que están a nivel nacional e internacional triunfando en el core vienen de las canales pero todos abarcan de una cultura de una base educacional que no solamente se preocupan en la persona que cuánto me va a dejar si lo compro o lo vendo sino en su formación tanto técnica como profesional es muy importante hoy en día bien muchísimas gracias Melody cierro cortito con vos si la verdad increíble el programa porque creo que se habló de muchísimas aristas todas las aristas diferentes de las ciudades el manejo de crisis la vinculación con la prensa digo los influencers un poco de todo así que la verdad más que agradecida con este hermoso panel como siempre con la producción por el nivel del panel que siempre tenemos así que muchas gracias a todos por participar y por esta temática gracias a todos ustedes nosotros hemos disfrutado muchísimo el programa de hoy esperemos que del otro lado y ustedes también lo hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros agradecerles a Cristian Atance Diana Piedradita Betancur Richard Iván Sanlucas Banegas y Yolmer Alexis Romero Sosa un placer muchísimas gracias nosotros nos reencontraremos en nuestro próximo integrados bien tempranito los domingos a la mañana de 9 a 10 por el aire de la radio de la universidad Diana García Angélica Álvarez Mariela de la Osa en la producción Mácil y Mirano Brandol en la edición y puesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales mi nombre Florencia Romano y gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos con ustedes domingo a domingo nos reencontramos el próximo domingo bien tempranito 9 de la mañana con otro conversaciones integradas chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin Música Música Música